El gato Bart fue arrollado por un auto, se le enterró pero literalmente salió de la tumba. A principios de este mes un auto arrolló al gato de año y medio de edad en Tampa. El propietario del felino estaba tan desconsolado que no podía pensar siquiera en sepultarlo así que pidió a un vecino que cavara una tumba poco profunda. Cinco días después, el 21 de enero, el gato sucio y lesionado salió de la tumba, maullando para que se le alimentara. Al principio me sorprendió, dijo Dusty al britón, el vecino que sepultó a Bart. Todo lo que sé es que el gato estaba muerto y cementerio de mascotas novela del escritor Stephen King es real. Bart tenía una quijada fracturada, un ojo aplastado y la cara llena de lesiones. Estaba deshidratado y hambriento pero vivo. Su propietario E.J. Hudson no sabía qué hacer. Es increíble, dijo al periódico. Nunca antes vi algo así. Hudson se puso en contacto con la Sociedad Humanitaria de Tampa Bay, que a través del fondo salve a una mascota ayudará a cubrir los costos del cuidado de Bart. El martes el felino fue operado para extirparle el ojo, coser su mandíbula e insertarle una sonda gástrica, lo que tendrá un costo superior a mil dólares. La directora ejecutiva de la agencia Sherry Silk dijo que el gato se recuperará en seis semanas y volverá a casa con Hudson.